0 a 6 de la mañana, aquellos que tengan justificación, que tengan una actividad esencial. Si no, no se puede circular de 0 a 6 de la mañana. Esto es lo más importante y, bueno, por supuesto, que se suspenden después de la 1 de la mañana, viernes y sábado, lo que son aperturas de restaurantes y bares, a esa hora se cierra, y de domingo a jueves, hasta las 12 horas. El resto en Córdoba, por ahora, sigue todo igual. O sea, que nosotros a lo mejor pensábamos que se podía llegar a una limitación más grande, pero, bueno, por ahora, esto es lo único que ha decidido Córdoba, con lo cual, bueno, es muy simple de entenderlo. Bueno, apelamos, digo, hubo mucho reclamo, mucho reclamo de los intendentes, de la gran mayoría de intendentes, para que la policía pueda accionar cuando encuentre a alguien que no está cumpliendo este decreto y, fundamentalmente, que la fiscalía actúa cuando hay una denuncia, porque si no, es como que el trabajo no tiene sentido, ¿qué hace la policía? Intendente, a partir de las 6 horas, hasta la sede de Manila, ¿va a haber controles? Y si hay controles, ¿quiénes van a ser los que van a estar a cargo? Bueno, este es el meollo de la cuestión que yo hice la advertencia, ayer, hoy, varios, en donde nosotros vamos a controlar con seguridad ciudadana, la policía va a controlar, pero, bueno, volvemos siempre al meollo de la cuestión, ¿no? Bueno, si los que salen a esa hora no entienden que no se puede salir, va a ser nuevo un choque en el sentido de las distintas necesidades. Nuestra necesidad es que no circule nadie. Bueno, y si, digamos, quienes circulan a esa hora y no quieren cumplir, bueno, evidentemente van a estar a riesgo de una multa, como la policía accione. Bueno, siempre queda todo lo que es, nosotros hacemos la parte preventiva, vamos a estar con nuestros móviles, por supuesto controlando los bares, los restaurantes, que cumplan los horarios, toda esta historia, y después en la prevención de que no funcione nada después de esa hora, nada que no sea esencial, y fundamentalmente que no se junten jóvenes. ¿Se ha definido cuáles son las tareas esenciales? ¿Están definidas bien? Las de siempre, vinculadas a la salud, seguridad. La salud, farmácea, todo lo que puede a esa hora estar con alguna cuestión, no más que nada laboral, digamos.